Bienvenidas y bienvenidos a mi canal, soy Iris y ya estamos en septiembre y con eso en la dinámica por tercer año consecutivo de Booktube al grito de guerra Y como va a haber algunos cambios respecto a como lo había hecho en los años anteriores, creí que lo mejor era hacer este video para contarles más o menos por qué y cuáles van a ser y toda la cosa Booktube al grito de guerra es una dinámica que disfruto mucho porque el tema de la historia siempre me ha encantado Sin embargo este año va a ser un poco más pobre mi participación por una razón muy simple, no me da la cabeza Los años anteriores por ahí de mayo, junio yo ya estoy planificando y viendo qué hacer y qué no y esta vez no fue así Desde principios de año quise darle un giro un poco a la dinámica porque sentí que ya estaba siendo muy repetitivo de mi parte El listado de libros según etapa histórica y luego una reseña lo sentí muy repetitivo y quise plantear otra cosa, darle un giro Ahora, nunca pude hacerlo 2020 fue un año complicado para muchas personas por todo lo de la pandemia, la incertidumbre, los cierres, el trabajo y creo que el 2020 no me fue tan mal en ese sentido Pero 2021, 2021 fue mentalmente dificilísimo No digo que esté al nivel del 2011 o 2017 donde yo estaba que me llevaba el demonio, donde estaba muy 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 mal No, pero tampoco ha sido un buen año emocionalmente para mí Mentalmente me he sentido sumamente agotada, sumamente frustrada, no me da la cabeza Hay muchas cosas que no he tenido ganas de hacer que, o sea, suena fácil decir no he tenido ganas Pero me refiero a eso de, lo ves ahí y dices, debería empezar esto para esto y esto Pero la verdad no, 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 no tengo fuerzas, no tengo motivación No sé si habrán notado, yo sí, no me preocupo como tal Pero es como una señal de eso Este año mi ritmo de lectura ha bajado Si lo comparo con el pasado o el antepasado Porque no tengo ganas ya No, no solo hablo de no tengo ganas de leer Es que no tengo ganas de nada Yo sé que probablemente tenga que regresar a terapia Porque todos estamos muy mal con todo lo que hemos vivido con esta pandemia A todos nos ha pegado O sea, no, no soy la única A lo mejor es un consuelo de tontos Pero como que me siento un poco mejor sabiendo Que no soy la única que, que, que está pasando esto Eh, pero Yo creo que ya perdí el hilo Lo que ya empecé a decir Pero bueno, en fin El punto es que No me da la cabeza Entonces, hace un par de meses Estuve revisando algunas de las estadísticas del canal Superficialmente porque es algo que yo nunca hago Eh, cuando empecé el canal Siempre me dije que para mí lo principal era que fuera un hobby Algo que me distrajera, que disfrutara Y que en el momento en el que eso se convirtiera en una fuente de estrés Era mejor dejarlo Entonces, eh, de pronto Cuando vi las estadísticas Fue como de Eh, ese estrés Y decir ¿Es mi momento de dejarlo? No le presto mucha atención Al número de suscriptores Yo agradezco, de verdad De corazón A todas y cada una de las personas que están suscritas Al canal Pero digamos que Lo que yo me fijo Es en el engagement Y el engagement No es el mejor Entonces Como que llegó un momento en el que dije Mmm Si el engagement No es el mejor Y me estoy estresando No sería El momento De parar No solo eso Sino había como Otras cuestiones involucradas Pero era como Un todo ¿No? Y Como que me puse a pensar Y dije Mmm No Ok Valoro No solo a todas las personas que están suscritas Sino a todas las personas que ven los videos De verdad No saben Lo que significan para mi Los aprecio mucho Pero Eh Digamos que Cuando me puse a analizar todo en su conjunto Dije No Sigo disfrutando mucho Hacer los videos Bueno Quizá Evitarlos no tanto Pero El sentarme aquí A grabarme Platicándoles de un libro que acabo de leer O de libros que quiero leer O de un tema relacionado Lo disfruto mucho Mucho en verdad Eso sigue siendo algo Que me motiva Que me encanta Que me apasiona Creo que se nota Y en este sentido De valorar a todas esas personas Que ven mis videos Que sea mucho o poco El engagement Pero todas esas personas Que se toman el tiempo De ver mis videos Por eso les digo Que yo lo valoro muchísimo Y Y dije No Yo Quiero ser gracioso Sigo disfrutando Hacer esto Les agradezco A todos los que no ven Entonces fue cuando Descarté Dejar el canal Probablemente en algún momento Me tome unas vacaciones Para también Como Desintoxicarme Y regresar con ideas Más frescas Como que todo un poco más Fresco Es una posibilidad También hay Bueno Me mencioné que había Algunas cosillas Que también estaban involucradas Hay algunas que pude cambiar Y ya no O sea No hay un problema Y hay otras Que de momento No puedo cambiar Pero Ya tengo decidido Que voy a hacer Y ese cambio Se va a dar Y va a ser como Algo menos De lo que me preocupa Total Que les voy a decir Que de momento El canal Sigue Y seguirá Y probablemente A principios de año Me tome un descanso Como les digo Para regresar Como que Fresca Y renovada También tengo ganas De hacer un rebranding Del canal De cambiarle el nombre Pero cuando me pongo A pensar En cambiarle el nombre No se me ocurre Nada Que poner De verdad No sé si Ponerle solo mi nombre O que Desde el año pasado Tuve ganas Bueno Creo que fue el antepasado En fin Antepasado Digamos pasado Tenía ganas De Eh Para darle una comisión A una ilustradora Para que Hiciera la imagen Del canal O algo así Ustedes saben Pasó La pandemia O ajuste De mis puestos De sueldos Toda la cosa Entonces Es algo que He tenido ahí Y digo O sea Si lo quiero hacer Pero Le voy a cambiar el nombre Lo voy a dejar Que 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 Son un montón De cosas En las que tengo que pensar Pero no lo he hecho Siento que he dado Muchísimas vueltas En este video Que No hay un hilo Conductual Pero bueno Así está la cosa La verdad Me sentí aquí A platicar El punto Es Que va a haber En booktube Alítica de guerra Este año Algo muy relax Porque Como les dije No me dio la cabeza No solo por creatividad Sino De verdad Estaba muy estresada Muy Y Cuando se estaba acercando Como junio Y Y no tenía nada planeado Dije Stop No No puedo Con un motivo Más De estrés Ya tengo bastante Como para echarme Más encima Voy a mantener Leve La dinámica Este año Lo que se pueda hacer Estará Muy bien Y lo que no Pues para el próximo año Y Entonces Tengo algunas cosillas Planeadas No va a haber Como de Libro tal Libro tal Todo va a ser Como un poco más Tranquilo Si hago el video Si tengo apalabrado Algo Con Una persona Espero que se concrete Porque también Pues dependo De su horario Y dependo Del mío Por cosas Del trabajo Pero bueno Les digo No No me voy a estresar Por eso El próximo año Prometo Ahora si Darle Como ese giro Voy a ver Con más pila Que todo quede muy cool Este año Ténganme tantita paciencia Por favor De todas maneras Con Violeta Que es con quien Hago esta dinámica Estamos haciendo Una lectura conjunta De Noticias del imperio De Fernando del Paso Que es un libro Que alguien ha intimidado Por años Desde la primera vez Que lo intenté leer Y no pude Y ahora si es la buena A ver como va Porque es un tochote Ya lo empecé Pero apenas Llevo el monólogo De Carlota En el capítulo 1 Que monólogo Que monólogo Pero si siento Que es una avalancha De información Y no he podido Renovar mi credencial De la biblioteca Entonces lo estoy Leyendo en digital Y no es la cosa Más cómoda Del mundo Me tengo que apurar A renovar mi credencial Para que Todo fluya Mejor Pero En eso si Estoy Concentrada Y ya Todo este video Era para explicarles Que onda con Booktube El grito de guerra Y que onda con mi canal Y les digo Todo Va a seguir Me lo voy a llevar Un poco más Relax Por toda esta situación Pero Probablemente El próximo año Enero O algo así También depende De otras cosas Los tiempos Me tomé Como un pequeño Descanso Para Regresar Fresca Como una lechuga Y pues Todavía Le queda Mucha cuerda A este canal Aunque Como les digo No sé si voy a hacer El rebranding O no Sugerencias Opiniones Le cambio el nombre Le pongo mi nombre Al canal Que En fin De todas maneras Todavía faltan Algunos meses Y bueno Por si no había quedado Claro Lo repito Muchísimas gracias Por suscribirse Por ver los videos Por comentar Por interactuar De alguna u otra manera Por seguirme En mis redes sociales Muchas Muchas Gracias Eso fue todo Por el día de hoy Espero que Este video Les haya gustado Y que nos veamos En el siguiente Adiós